Y esto es el grupo Gózalo, gózalo Axel Gómez El infamoso Axelito Y todos los infamosos del barrio Partí lejos de mi hogar Con la esperanza de volver Algún día, algún día Con los sueños correr Son las ganas de triunfar Axelva, Axelva Y aquí, aquí estoy Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Y para que lo baile Un barcito con C Ese Chanky's Boy Soy el niño que soñó Soy la llama que encendió Tú no puedes apagarme Soy el fruto del dolor Al que alguien humilló Y no quiero quebrarse Y aquí, aquí estoy Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Y esta se va Para la organización Más sobresaliente Esos infamosos del barrio En México Y todo New York Y aquí, aquí estoy Y aquí, aquí estoy Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Y aquí, aquí estoy Sin miedo a lo que voy Y aquí, aquí estoy Cumpliendo al corazón Subtitulado por Jnkoil